Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De tanto, la mañana de hoy se registró una riña entre personal del INVEA y un grupo de taxistas piratas en la calzada ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Cruz, Mellegualco, cuando se estaba realizando un operativo, motivo por el cual los afectados cerraron la circulación por más de una hora. Una persona resultó detenida y un vehículo fue llevado al corralón tras el arribo de los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.